Bienvenido a The Nature Conservancy. Las personas y la naturaleza prosperan cuando ponemos nuestros valores en acción. Nuestro código de conducta interactivo proporciona los principios, orientación práctica y enlaces a recursos para ayudarle. Comencemos en cómo navegarlo. Puede navegar a cualquier sección del código de esta tabla de contenido. Simplemente haga clic en el nombre de la sección y se le dirigirá a la página correspondiente. Nuestro código se basa en nuestros valores. Fue desarrollado con la participación del staff de todo el mundo. Nuestro código se aplica a todo el staff de TNC, así como a externos que trabajan con nosotros. Para facilitar las consultas, nuestro código se agrupa en secciones temáticas. Puede navegar a una sección determinada en cualquier punto del código haciendo clic en los vínculos anteriores a la sección que desee. Siempre puede volver a la tabla de contenido haciendo clic en el botón de inicio. Si tiene una pregunta o necesita reportar una inquietud, haga clic en el enlace aquí. Cada sección temática del código contiene temas con declaraciones afirmativas para proporcionar claridad de las expectativas de cómo operamos en TNC. En el lado derecho hay una guía para poner nuestros valores en acción, así como una mirada más cercana con más detalles o ejemplos relevantes para el tema. En la esquina inferior izquierda encontrará íconos que se vinculan directamente a las políticas, procedimientos, recursos en Connect y consejos útiles para su trabajo diario. Nuestro código concluye con el compromiso que hacemos como organización y como individuos para seguir el código y hablar cuando tengamos inquietudes. Hablar puede tomar valor, por lo que dejamos en claro en este compromiso qué sucede si hace una pregunta o reporta una inquietud, así como lo que sucede si experimenta represalias por hacer una denuncia. Al hacer clic en este gráfico, se le vinculará a nuestro sitio de investigaciones en Connect, donde puede obtener más información. Recuerde, para preguntas, orientación o para reportar una inquietud, puede comunicarse en cualquier momento con su supervisor, gerente de recursos humanos, el equipo de ética y cumplimiento o la línea de ayuda de TNC. Nuestra línea de ayuda está disponible en varios idiomas y las inquietudes se pueden enviar en forma anónima. En TNC creemos que las personas y la naturaleza prosperan cuando vivimos nuestros valores y seguimos nuestro código de conducta. Gracias por hacer su parte para que la forma en que hacemos nuestro trabajo sea tan grande como nuestros logros de conservación.